Más información www.mesmerism.info 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 Chuchos, muertos, de todo, ahí lo tiraba. Lo bueno que a los huesos ya. Ahora ya le dimos fuerza a los huesos nuevamente. ¿Y cómo ve la muchacha? ¿Trabaja como hombre mismo? De aquí mismo, esto es bueno. Lo que usted no sabe es por qué realmente anda aquí. Ya lo imagino. ¿A qué se imagina usted? ¿Por qué considera usted? Porque le gusta trabajar. No, no, pero ¿por qué considera usted que vino ella con don Samuel? Porque piensa que se lo van a quitar. Ah, va bien, va bien. ¿Tiene miedo de Zaira? Ah, bueno. Ay, Dios mío. Ni la conozco. Ay, Dios mío. A la comparación de ella a Zaira y Dios no de ella, pero ni a los pies. Ah, tontía. Ah, no, mi hija es muy sencilla o sea ella. No, ella vale más que Zaira. Cuando le gusta. Ah, sí. Ay, Jorge. Ajá, no, en serio. No, pero su hija también es para Dios. Vale, pero no llega a la comparación de ella pues. ¿Pero por qué? Porque sí es. ¿Qué tiene una que no tenga otra? Así es pues, pero no, también ella no está en busca del marido ahorita. Doña Chusita. ¿Si? No será que ella se vino por ese temor? Ah, por eso fue. ¿Usted qué cree? Ay, Dios mío. Mira a Don Samuel pero ni se asoma ahorita. Ahí mismo si sabe que lo voy a arropear. Ay, Dios mío. Como me dijo atrás de cámara de Chucito, Fíjate un Pablo que Don Samuel nos prometió llevar a toda la familia para Estados Unidos. ¡Ay Dios mío! ¡Una caravana! ¡Miren! ¡Eso está bueno! ¡Una caravana! ¡Eso está bueno! ¡Ya está escondido! ¡Animosa! ¡Ya tiene miedo! ¡Don Samuel! ¡Ya tiene miedo! ¡Ya fue! ¡Aquí lo llaman! ¡No gracias! ¡No viene ni por nada! ¡No fue! ¡Aquí lo llaman alineación! ¡Mira! ¡Que vengan a la vez de todo! ¡Van a matarme! ¡Hay miedo ahí! ¡Hay miedo! ¡Bueno y mo! ¡Ah! ¡Ay miedo! ¡Ya está! ¡De salida! ¡Sí! ¡Así ya está! ¡Sí! ¡Como luego terminamos! ¡No me has miedo! ¡Ay! ¡Le cuento que es! ¡Es graduada! ¡Ah, Cory! ¡Sí! ¡Pero ahí está! ¡El detalle es esto! Yo conocí a alguien que decía que le decía alguien a su hijo que su hijo era graduado y le decía Doña Julana le decía mande a su hijo a la finca están recibiendo personal para trabajar en la finca y yo guardo y le dije ¿Cómo voy a mandar yo a mi hijo si mi hijo es graduado? ¿Y moco va a ir a jugar al machete como alguien que no tiene estudio? Y decía esta persona y cuando yo escuché esto dije yo ¡Qué ignorancia! ¿Por qué? Porque a veces no va a llegar alguien recién graduado ¡Pum! A un puesto primero tiene que aprender muchas cosas y en cualquier empresa le van a decir bueno pero ¿qué experiencia tiene usted? yo trabajé un año en eso ah bueno ahí está la plaza entonces y otro que si era graduado él si fue yo si dijo porque yo tengo necesidad y no me da vergüenza si soy igual que usted decía él vamos a volar pero como era bien como decimos los chapines bien así metido bien metido bien chute digamos así bien amigable y todo es bueno ser así viene y si su amigo luego del caporal le dijo vos sos estudiado si me gradué de perito contador sin casaca si ¿y por qué? porque tengo necesidad no tengo trabajo no consigo trabajar luego ni trabajo mucho tiempo ahí como dos tres días lo ascendieron de ayudante del caporal después de ayudante del caporal como era bien terminó de caporal y después ya andaba conmigo miren rápido pero si él no hubiera salido de la casa no porque ese trabajo yo no hago eso se mueve bien porque no me gustaba ni una clase yo le digo a samuel muchas veces yo ni por más que sea graduada nunca deja uno de aprender y no le voy a acercar al trabajo ni aunque sea pesado ni aunque sea como sea ahí lo voy haciendo poco a poco pero tampoco no le voy a decir ay esto no lo hago porque no se puede decir así y hoy en día están dándole muchas oportunidades en las empresas a las mujeres imagínate que tú como estudiada de repente empiezas en el campo pues y se riega la bola que tú eres graduada y como ahí están tus documentos en la empresa y digan bueno pues necesitamos a alguien que pueda manejar y ella puede manejar caro ahí viene y cuando vengamos a sentir está encargada de un personal puede ser pero hay que empezar de abajo eso porque nunca va a dar uno de arriba para abajo sino que hay que empezar de lo más abajo hasta arriba y el que empieza de arriba es porque tiene cuello con algún jefe pero luego lo desborona porque si al jefe lo cortan cortan al personal también y no tienen experiencia y no hay nada de experiencia y no es que critiquemos de nada pero cuando yo estaba ahí en la unión de encargadito pues que llegaban ingenieros más cartojos que uno y sabe que pasaba mano me dijo yo voy a ser el jefe de ustedes y que ahí vamos a estar entonces que vamos a hacer mano mire pues como es eso yo honestamente yo no sé y me han mencionado la palabra y no usted es el genio usted es el ingeniero si mano pero mejor que se sigan haciendo las cosas como usted porque usted ya sabe como es eso yo voy a ir aprendiendo como usted así es ay vamos a apareció don youtuber como le dice don youtuber ¿por qué le dice don youtuber porque así dice él así dijo buenos días va ahorita se van a aclarar las cosas como le dije yo como le dije yo ay como le dije usted mire la cara que tiene yo no hablemos de eso porque no sabe no lo van a aclarar cállese en la ida hombre allá me van a bajar allá me van a bajar allá me van a bajar en serio no lo van a bajar tiene que valorar a corina si bro no bien trabajado no le arruga la cara nada no 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 está con pena va paulito será que si me traigo a la corina que me ayude tanteale si por miedo a Zaira para el centro no y eso eso le dije a paulito no eso es verdad no es mentira no es no es para que me vaya a cuidar ni porque para que ella me va a ir a cuidar no eso porque este en vez de que está en la otra cada rato le hagan un besito ahí está la mano una sustocadita si yo le di un beso pero en la espalda porque estaba ella llenando la cubeta y que ella le dejé ir una piedra y me deja venir la cubeta como me da como estaba hoy si era Pablo que lo despide le digo yo yo no me di cuenta y que si me resbalé y se la piedra y como ella estaba estalando agua se fue y ella estaba ganando un 10 se fue a la piedra no me di cuenta de que raro que le dejé la misma vez y que se iba a encontrar pues tres veces su mano que le dejé por primera vez veo a mi achucita que está soltándose tal como ella es la doña youtuber otro día vengo le doy le doy le doy le doy la miro muy apagadita que le pasa le gusta la molestadera me gusta molestadera que va a estar llorando ay eso yo pensé que era ella está recordando de cinco o seis años atrás no ella tiene año y medio dos años tiene de verse muerto el hijo de ella me enseñó la foto ay yo le digo yo una vida tierna yo ir llorando a ver yo me hubiera muerto la tristeza era una guerra de que no todos aguantamos esos dolores tan grandes nadie aguanta nadie nadie solamente Dios le puede sanar perder un hijo es como perder la vida entera si ay Dios yo así le digo yo a mi me da tanta tristeza porque tan jovencito y que murió el muchachito cuantos años que tenia quince es casi como le vi como le vi si era chiquito ay me enseñó la foto de ay Dios me dio tanta uno quisiera ayudar a las personas a por solarlos pero uno no puede sostener esa carga tan pesada del destino perder un hijo y esa es la tristeza aquella carga a veces uno dice las personas son serias o algo pero a veces es la tristeza y el dolor que uno carga dentro de su corazón así es y uno no haya ni que hacer se encierra a uno en una en una depresión ajá yo siempre le hago reír en este sitio deja la triste al momento son calcadas son calcadas ya le...